De que debe ser solamente cuestión de días para que el señor Alejandro Toledo se ha entregado a la justicia peruana. El señor Toledo ya ha sido notificado formalmente de la decisión de los Estados Unidos de Norteamérica de su entrega al Estado peruano. Estados Unidos extraditará a Alejandro Toledo al Perú por el caso interoceánica. El expresidente deberá decidir si entregarse voluntariamente o esperar su detención. Las autoridades norteamericanas deben tramitar un pedido de aprehensión ante el juez, que tampoco es un asunto muy complejo porque ya todo se ha discutido en el caso del señor Toledo. El fiscal superior Rafael Vela considera un logro de la justicia peruana que pudo entregar evidencias sólidas contra Toledo a su par norteamericano. Asimismo, destaca los acuerdos de colaboración eficaz con Odebrecht y Joseph Maimán, que permitieron exponer la ruta de los sobornos a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. El pago de enormes sumas de dinero, que en el caso del señor Toledo superaron los 30 millones de dólares. A partir de ello hay todo un proceso que se vincula no solamente a un caso de corrupción de funcionarios, sino también de lavado de dinero. Es un caso conexo al que públicamente se conoce como el caso de Coteva. Por el caso interoceánica, hay una orden de prisión preventiva y el despacho del fiscal José Domingo Pérez ha previsto una pena superior a los 20 años de prisión efectiva. Por Coteva también hay otra orden de prisión preventiva y otro pedido de extradición que también alcanza a la esposa de Toledo, Eliane Karp, de nacionalidad belga e israelí. Bélgica no extradita a sus con nacionales de la misma manera que lo hace el Estado de Israel. Entonces las autoridades norteamericanas, nosotros hemos venido activamente impulsando el proceso, pero eso depende de ellos. Vela remarcó que la extradición de Toledo demuestra que el sistema judicial peruano no persigue a políticos, sino que se investiga y acusa por graves hechos de corrupción a aparatos de organización criminal.